bueno chicos sean todos bienvenidos aquí a este nuevo vídeo en esta ocasión quiero ofrecerte una guía completa de office world hay muchas versiones que puedes instalar en la versión de escritorio de office world 2010 2013 2016 365 pues en el caso la 365 es porque te brinda más beneficios es una cuenta más que todo la que te brinda de beneficios de aplicaciones en varios dispositivos licenciadas de office como word excel powerpoint dependiendo el tipo de plan que elijas en fin y la cantidad de dispositivos a lo que te puedes conectar el almacenamiento en la nube por supuesto y quiero pues hacer una comparativa en esta ocasión en este vídeo corto quiero hacer una comparativa de ambas versiones con lo más básico que es inicio abrir compartir imprimir y guardar ok vamos a abrir un documento aquí en la versión móvil me voy a dirigir mientras abre la versión de escritorio voy a irme acá inicio me voy acá a los programas de office y me voy a word y acá en la versión de del dispositivo móvil versión android vamos a seleccionar aquí y nos va a salir esta interfaz vamos a comparar esta interfaz que me gustaría que la compararan disculpen de pronto por acá que me haya hecho en esta esquina pero no considero que no vamos a utilizar ninguna opción de esta esquina donde aparece donde aparece la cámara ok la versión móvil vamos a mirar acá en donde dice reciente nos salen la lista lista nos sale precisamente el listado de los dispositivos que hemos guardado voy a abrir precisamente el que aparece acá donde dice prueba comparativa ok este documento lo hice tanto en la versión móvil como en la versión de escritorio ok vamos a abrirla aquí también en el computador no va a haber ningún inconveniente porque mi cuenta me permite sincronizar varios dispositivos con el mismo documento de seguro la versión estándar también te va a permitir abrir en varios dispositivos pero tiene sus limitaciones así que por lo que en mi caso yo me consigue una cuenta de pago un poco más un poco mejor listo analicemos aquí está el texto está justificado está bien y todo y vamos a ir a las opciones que es acá donde dice archivo nos muestra precisamente todas las opciones como inicio en nuevo abrir información guardar guardar como historial imprimir compartir exportar cerrar documento y en las opciones de cuenta opciones de cuenta nos sale que después se los mostraré en otro vídeo las opciones de cuenta la versión de office que tengo actualmente y si no está licenciada o algo así por el estilo comentarios y opciones mientras que en la versión móvil voy a darle aquí unos tres punticos que viene siendo la gestión de archivo y nos salen precisamente solamente guardar guardar como historial imprimir y configurar sólo en estas opciones puesto de que las opciones de exportar ya viene siendo acá donde pues en este caso tendríamos que darle en guardar como alternando pues la misma opción que hacemos siempre en escritorio cuando le damos en guardar como y nos sale la opción para examinar y automáticamente pues cuando le damos en examinar para guardarlo localmente lo que vamos a hacer es seleccionar un formato ya exterior o un formato diferente pues aquí en la versión móvil pues nos sale precisamente acá donde dice este dispositivo y acá pues solamente se va a limitar a las opciones de Word documentos de Word pero si yo quiero seleccionar otro formato pues le doy aquí unos tres punticos nuevamente y le doy donde dice imprimir pues no me va a salir nada pero si le doy acá donde dice compartir automáticamente acá en compartir me van a salir las opciones que de por sí pues las tengo acá en inicio compartir bueno si obviamente no hay no te sale esta ventana si no te sale esta ventana bien pues buscar acá inicio compartir y te van a salir estas opciones aquí pues ya me sale directamente compartir como datos adjuntos que es como documento de Word y documento PDF si yo lo selecciono en PDF por supuesto no lo voy a poder editar fácilmente voy a seleccionar PDF para que se cree un documento y me salen acá en la versión móvil pues es mucho más ventajoso puesto que te salen más opciones para compartir desde el correo Outlook, Bluetooth, Android Beam, Google Drive en este caso porque tengo un dispositivo Android y las redes sociales wifi directo ok perfecto mientras que acá vamos a seleccionar acá donde dice publicar en blog o presentar en línea si nosotros le damos acá en correo electrónico ya nos sale enviar como datos adjuntos enviar como datos adjuntos es precisamente para correo electrónico que nos va a mostrar un error en el computador porque nos muestra un error en el computador puesto que no tenemos configurado Outlook que es el programa de gestión de correo electrónico de Microsoft me sale el error esto es entendible ya en otro vídeo les explicaré así que me voy a ir a la opción aquí de compartir aquí dice invitar personas puede dictar las opciones que le voy a dar a aquella persona para que visualice ojo aclaro esto es dentro del dominio de OneDrive y les recomiendo que se vayan familiarizando bastante con las cuentas de OneDrive ok listo en la versión móvil quiero resaltar y comparar en la versión móvil te brinda las opciones más específicas mientras que en la versión escritorio te va a brindar mucho más opciones aunque sea en OneDrive compartir en OneDrive me gustaría que analizaras esto cual de las dos versiones te gusta más para mi concepto la de escritorio me brinda mucho más beneficio puesto que es un universo de posibilidades la versión móvil es más optimizada sin importar el dispositivo que tú tengas otro punto a tener en cuenta y es el siguiente cuando vamos acá en la opción de editar supuesto en la versión móvil tienes que habilitar la opción de editar para que puedas inmediatamente acceder a la cinta de opciones en este caso pues en la pestaña de inicio que yo estoy aquí en la versión de escritorio pestaña de inicio voy a cerrar aquí pestaña de inicio me salen todas las opciones como justificar opciones de párrafo, tipo de letra, copiar, pegar estilos, edición, reemplazar, seleccionar, buscar, compartir todo lo que me sale en la opción de inicio acá en la versión móvil nos sale inmediatamente el tipo de letra, nos sale inmediatamente el color, resaltado, borrar formato, fuente todo bastante optimizado, formato de párrafo también acá te sale el formato de párrafo pero con más opciones con más opciones puesto que la versión móvil es más optimizada pero a medida que vayan actualizándose vayan añadiendo mejoras que hasta el momento no he tenido quejas con la versión móvil pero sigo trabajando con la versión de escritorio puesto que me brinda mucho más portabilidad mucho más comodidad al momento de trabajar por el asunto del teclado físico sin embargo pues en el dispositivo móvil ya dependiendo del dispositivo si tú tienes conectado un teclado físico ya sea por cable o sea por bluetooth de igual manera dependiendo la velocidad del dispositivo del rendimiento así vas a tener una mejor experiencia estilos también me sale acá en estilos al igual que me salen acá en la versión de escritorio y también sale acá en la opción de buscar aquí en buscar sale buscar ok más simplificado aquí podemos copiar el nombre mío y me va a buscar el nombre me lo va a resaltar al igual que en la opción de escritorio ok listo en ambas versiones ha resaltado repito dependiendo tu dispositivo así vas a tener una mejor experiencia pero siempre en el escritorio vas a tener un office optimizado así de que yo me voy por la de escritorio hay muchas más opciones que yo te puedo mostrar para poder comparar estas dos versiones sin embargo pues te quise mostrar lo más básico como escribir por supuesto acá vamos a escribir ok listo he escrito aquí en la versión móvil y por supuesto voy a guardarlo para que quede guardado ya se está actualizando ya se está actualizando y yo voy a irme acá a cerrar el documento pero gracias o directo no, no gracias y se debe sincronizar bueno ya este es un error acá que más adelante pues les estaré mostrando ya ok esto es un error mínimo ahora pues de pronto no sale ya cosas del dispositivo ya cosas del dispositivo entonces quiero con esto concluir queridos amigos este video bueno ya acabo de salir la información como pueden ver acabo de salir la información bueno espero con esto concluir queridos amigos esta comparativa no es una comparativa profesional no soy un experto en información compartiendo información pero repito lo poquito que se te lo estaré transmitiendo y me gustaría enseñarte en ambas versiones como se maneja Word como escribir en Word como hacer un texto como manejar los párrafos como manejar las opciones de los formatos de texto los formatos de copiar, pegar todo esto en ambas versiones espero que este video te sirva de mucho para comparar así como los próximos que vendrán por este canal si no estas suscrito a este canal te puedes suscribir y si este video te parece interesante esta serie te parece interesante puedes compartirlo con tus amigos tus redes sociales y así pues más personas podrán aprender a manejar en estos tiempos de educación y futuro para tu país podrán aprender a manejar Word el programa más popular en el mundo para documentos escritos Dios te bendiga hasta la próxima ¡Gracias!